Lo más importante para mí era el nacimiento de mi hija, estar ahí, ahora pasó eso. Ahora, bueno, me pongo en la cabeza que en la pelea, porque primero no estaba concentrado en la pelea. Estaba entrenando, sí, pero no pensaba en la pelea, solo en el nacimiento de mi hija. Pero bueno, ahora que ya pasó y me vengo a concentrar acá para esta pelea grande que voy a tener. También allá estuve tiempo entrenando, estuve en un entrenador muy bueno allá también que me ha ayudado bastante. Y no, llevo acá bien, ya para empezar lo de sparring. Y no, con el tiempo voy a llegar muy justo, me voy a preparar muy bien, voy a hacer una gran pelea. Así que voy a pelear con toda esta pelea, es la mejor de mi carrera. Contra mi güero me voy a entrenar bien y salir a pelear. Salir para adelante sin respetarlo, tenerle miedo, nada. Hay muchos güero que pelean con él, que se quedan ahí adelante. Yo pienso y creo que cuando suba ahí no me va a intimidar a nada. Yo siempre salgo a pelear así, a presionar a mi rival para arrinconarlo y descargarle mis golpes. Y bueno, a Mayweather también. Si puedo, le gano y si no, bueno, voy a hacer mi trabajo. Va a ser difícil, ¿no? Yo me tengo mucha fe, no quiero decir que le voy a ganar, no quiero hablar tampoco grandeza, pero me tengo fe. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video